¡Hola, hola, hola! ¡Mandala de nuevo! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Hola, pollito guapo! ¿Cómo le va? ¿Cómo está con esos hojasos que tiene? ¿Vos sabés que yo escribí una canción que se llama Manuela Va? Sí, claro. Manuela Va. Yo toda la canción que se llama Manuela la sé. Soy tan narcisista, mira. Bueno, ¿te queremos escuchar? Dale, voy a leer porque esta canción no la he cantado nunca. Estoy empezando a cantar de nuevo. Y estoy empezando a cantar temas que no he cantado, temas que me hubiese gustado escribir. Como por ejemplo, este. Bueno, te escuchamos y te disfrutamos. ¿Sí? Después hablamos. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrocha, logré abrazar al mundo todo más que a mi modo. ¡No! 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 Yo le tengo miedo, ¿sabés que le tengo miedo? Bueno, no. Vamos redondeando. Que te vaya bien con tu infiel. Mirá que querés que te diga. ¿Y le va a ir bien? ¿Cómo le va a ir? Esta canción dedicada a Ana que me trajo un café. Ana. Anita. Anita, es la señora que nos sirve café a los artistas. No, a vos solo, porque yo hace una hora y media que te pido. Ahí está, ahí está. Está muerta con vos, Anita. Anita, para vos. Ana, que sean dos. Bueno, te dejamos cantar. Gracias, chicos. Me encantaría de hablar mucho más con vos, porque realmente hace tanto que te conozco. ¿Cuándo en la plaza, entonces? El 24, jueves 24. 21 horas en el complejo de la plaza. Pero pueden ir las mujeres, por supuesto. Pueden ir, sí, están todas sin... Bueno, estamos todos invitados. Bueno, vos estás muy bien, ¿también? Estoy bien. Bueno, la verdad. La verdad. Feliz regreso a la canción, entonces. Gracias, Miguel. Muchas suertes. Gracias a todos. Me despido con esta canción. Muchísimas gracias. Arbo de Valde. A ver si se acuerdan. Mirándote a los ojos, puedo descubrir que sientes algo por primera vez. Te sientes insegura, pretendes asumir la firme posición de una mujer. Mirándote a los ojos, puedo presentir tu mundo. Con el mío, con el mío, no va bien. No sé por qué lo digo. No sé nada de ti. Es algo que se siente a flor de piel. No sé nada de ti. Otra vez. Ana, no te enamores de mí. Volvido. Yo no soy tu príncipe. Muy bien. Ni tu caballero, solo soy. Por acá. ¿Qué soy? Un hombre. Bueno, bueno. Mirándote a los ojos, puedo descubrir que sientes algo por primera vez. Bueno, allá no fui. Te sientes insegura, pretendes asumir la firme posición de una mujer. A ver, el coro. A ver, el coro. ¿Se animan? ¿Se animan? A ver, viene. ¿Se animan? 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 Hombre que grande. Ana, no te enamores de mí. Yo no soy tu príncipe azul, ni tu caballero, solo soy. ¿Qué soy? Un hombre. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias, presidente. Te voy a hacer otra vez. El viernes. Gracias. 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 Gracias.